Estoy llorando en mi habitación Cuando se nubla a mi alrededor Y ya se fue como un niño mimo En un forro fiesta blanco Y un yense y amarillo Por el parque le veo pasar Cuando se besan la paso fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarle el cuello De polvos pica, pica, suplente amor Y vuélveme a mi chica O te reconciliarás entre polvos pica, pica Y suple, mamón Devuélveme a mi chica O te recorcerás entre polvos pica, pica Y la gente rockera ¿Dónde está la gente rockera, mami? Le dije un billete de veinte soles Vaya, chivalayo Cree que el magos huye el ceil Se ha comprado el pico ceil Voy a llenarle el coche Voy a destrozarle el coche Lo tengo preparado Hoy y esta noche No te reirás nunca más de mí Lo siento, nene, vas a morir Tú me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Volverás algún día Sufre, mamón Eso Devuélveme a mi chica O te retorcerás entre polvos pica, pica Sufre, mamón Devuélveme a mi chica Y te retorcerás entre polvos pica, pica Sufre, mamón Devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos pica, pica Sufre, mamón Sufre, mamón Devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos pica, pica ¡Woo! Sigue, sigue, sigue Eso Ajá ¿Dónde está la gente roquera? ¡Woo! El mejor gancho comercial Alivia a tu liberalidad Agra a tu tinto animal Usando la fruta rica De lo que encuentran en la pared En el anuncio de un rincón Pegado en un mostrador Gritándole a todos los colores ¡¿Cómo dicen?! ¡Es sexo, 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 sexo Ya lo ve Ahora la virginidad ¡Escuchen! Es una cosa medio y mal Es un genio de adunés Un pasaporte a la dulce Ella no es una mujer parcial Es un genio de adunés Es una mujer sin sugar Es un genio de adunés ¡inski, virginity, sexo, 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 sexo! ¡San gonnaa la peaks fuera! Saben tus genes Cada mill이� 표 No, 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 no. Sertando, 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 sertando. Estoy de la maestra y de la maestra aliviar, alivia tu liberalidad. Te gusta como un animal, te gusta todo su brutalidad. Es lo que ha sido el enuncio, un beso es la democator. Acá ya está el olvidatorio, mientras te salió todo. El centro de cuarenta y cinco. El centro de cuarenta y cinco. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Un triciclo, un zapato, un vaso de chicha, un buen reloj Camisa, luchería, de todo en las calles y el posto Pensiona la primera venta, las calles están repletas En Pugetro y ciclo ambulante llamado Perú Los miligros están repletos, la gente se presta a trabajar Obrero, desempleado, doctor, enfermera y a su capitán Va mirando su reloj, mientras el micromusero Empuja esos pistones, llamado Perú Hey! Chiclayo Y la gente dulce Todos a la cima, todos quieren llegar No hay corte el camino, todos van a llegar a la cima ¡Elecidio! El rico es el rito, el rico es el rey Que a mirar la gloria, todos van a llegar a la cima Para empezar Muchos zapatos vamos a gastar Para llegar Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Alma para conquistarte Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Y la rota, la rota, chiclayo Todos a la cima, todos quieren llegar No hay corte el camino, todos van a llegar a la cima ¡Elecidio! El rico es el rito, el rico es el rey La gloria, la vida, esto es lo que importa Resurrección Para empezar Muchos zapatos vamos a gastar Para llegar Dice Sí Perú Gran ilusión para ustedes, chiclayo Con mucho cariño Gros No hay contra No hay contra Bueno eh